que ya no le queda, pueden ser también rotas, no importa, bastidor, vamos a necesitar pintura, en este caso estoy usando pintura de serigrafía, pero puede ser pintura textil, y estoy usando un rasero especial, pero también puede ser del guardiapol, alguna espátula, o incluso de los diávidrios que ya no usen, un pedacito reciben perfectamente, y pues nuestro material principal es donde vamos a estampar nuestra, lo que queremos, en este caso traje playeras para la toquera. Está muy bien, ¿cómo vamos a arrancar? ¿Cuál es el primer paso para crear? Me imagino que primero es elegir el diseño que le vamos a poner. Exactamente, en este caso es un motivo con elementos para el día del padre, y para hacer nuestra pantalla, pues como les dije, vamos a necesitar un bastidor del tamaño que nosotros queramos, nuestro motivo, nuestro estampado, y aquí yo para poder sacar mi pedacito de media, lo que hice por ejemplo, así corté un pedazo del pie, y luego medí con mi bastidor el tamaño, y luego corté, y después por un costadito, y luego este resultado. Abro mi bastidor, la parte pequeña la dejo así abajo, colocamos, todavía no, nada más así, en caso de que sea muy grande nuestro bastidor, ahí sí necesitamos ayuda de alguien que nos ayude a jalarlo, en este caso no es necesario, y ya nada más con la ayuda de nuestras manos, vamos a empezar a decir, ajá, para que quede tenso, así es, sí, es muy sencillo, como pueden ver, es muy fácil, muy rápido, exactamente, ya que tenemos así tenso nuestra media, con nuestras tijeras vamos a recortar los sobrantes, luego lo que hice fue poner ya mi bastidor así, sobre el dibujo que yo quería, y lo calqué con una pluma normal, ok, sale, golpeas, y con la ayuda de nuestro resistor, aquí por ejemplo ya lo tengo avanzado, ya aquí viene con el motivo, con la pluma, ya nada más lo puse así en forma que queda hacia arriba, o sea, abajo con un hueco, y pongo nuestro resistor alrededor, el resistor es para que tapemos todo lo que no queremos que salga, es muy fácil, nada más y bueno, ya que tenemos esto, aquí en lo que tú sigues avanzando, yo les voy a mostrar cómo queda, para agilizar el secado del pegamento, lo que hice fue usar una secadora de cabello, ok, y así pues es súper rápido, y luego le di otra pasadita con el pegamento, lo podemos secar incluso con un ventrita, no tengo nada, sí, claro, sí, 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 muy buena tu idea, sí, y ahorita que hace tanto aire, si no tienes que ir a los dos secadores, pues póngalos en el diablo, claro que sí, muy buena idea, bueno, aquí lo que yo voy a hacer con la ayuda de una cucharita, porque estoy en un método casero y quiero ahorrar material, voy a poner pintura en la parte de arriba de mi dibujo, ¿sale? solamente lo que tenemos con nuestros motivos, ¿verdad? sí, así es ya con la gente del pegamento, nosotros estamos en todo a la gente que se va a hablar, así es sí, recuerden el caso de la ciudad, hay que darte dos pasaditas de registro blanco para evitar que la fumadura se vaya además, así es ya Cristi, voy a necesitar que me ayude un poquito, aquí les sugiero que si pueden, que alguien les apoye para evitar que se les mueva, voy a colocar más o menos lo de yo quiero mi motivo, así, de esta manera, Cristi, me ayudas a detenerlo, sí, ya con cuidado de nuestro rasero, vamos a pasar la puntura, ¿cuántas veces hace falta que lo pasen? sí, nada más revisemos que sí, por ejemplo, aquí si te fijas, no había entrado bien la pintura, lo voy a hacer ahora un poquito hacia aquí, para que quede bien marcado, ¿no? sí, yo creo que con eso es suficiente, casi no se gasta la pintura, yo lo que hago es luego la regreso y la verdad está súper bien, aquí ya nada más, vamos a, te cuido un favorzote, Cristi, me ayudas a detener la playera, o sea, para que no, que no se vaya a levantar la playera, y yo quito ahora esta, ok, así, bueno, ay, me faltó un poquito por ahí, pero bueno, esta es la idea, este, tengan en cuenta que, pues ya ustedes en casa pueden darle más pasaditas con más calma, y este nos sirve para hacer las veces que nosotros queramos, yo les sugiero que ya tengan listas las playeras que van a querer, si quieren 10, bueno, no sé, dependiendo del número de su familia, cantidad de integrantes, ahorita es una tendencia, como les mencionaba en programas pasados, esto de vestirse iguales, está padrísima la idea que le demos esta sorpresa a nuestro papá, o a su esposo, que cada miembro de la familia tenga su playera, para que queden muy lindos, por favor, sí, que se la que lo queremos, porque luego se quejan de que se nos olvida, sí, pero el tiempo también es el cariño de los papás, y con todo este ejemplo que nos dan, para saber salir adelante, saber trabajar, saber ser responsables, todo esto es lo que yo creo que la mayoría de los papás nos enseñan. Sí, claro que sí, Cristi, es muy importante demostrarles nuestro afecto, aquí nada más como último tip, si por ejemplo les queda como aquí, que no se metió muy bien la pintura, con el mismo pincel que usamos, les damos una lavadita, y la pintura que tenemos, ya nos, le damos así como, sí, un pequeño rellenito, para perfeccionar, en caso de que les quede como a mí, pero si no, si les queda así como allá, perfecto, no tienen que hacer eso, pues. Muchísimas gracias, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales, está ahí, en Facebook, como Diseñadora Sandra Díaz, o en Instagram, también igual, como Diseñadora Sandra Díaz, cualquier duda que tengan, con gusto, ahí no se las puedo resolver. Pues muy bonita la que nos trajiste para el día de hoy, entonces ojalá que mucha gente la haya en casita también para este día del padre, pero tenemos más aquí el día y vamos a ver estas recomendaciones del cine con Paco Landeros, de la programación de aquí, de Televista de México. Gracias.